en el que ves dónde se ha producido o quién es el que ha dado prácticamente primero la noticia o por lo menos la han lanzado en internet, en Twitter, se ve un núcleo donde sale la noticia y a partir de ahí se van creando una especie de flores que es la gente que está moviendo la información, la información es única, es un enlace que ha publicado, fue Antena 3 creo que fue, y a partir de ahí empezó todo el mundo a moverlo, a moverlo, a moverlo y bueno pues de ahí sacamos, estamos interesados en el mundillo de la duquesa de Alba, quién ha sido el más rápido, quién es el que más comenta, el que más información mueve en este sentido, pues Antena 3, el de los palotes y el otro el de la moto, pues esos tres los ficho y los sigo, es una herramienta muy potente y además bonita, solo le veo una pega, que no funciona como una búsqueda, no es retroactiva, yo no puedo decir cuánto se ha hablado de electrónica o de un concepto electrónica, es hago la búsqueda de ese concepto electrónica y a partir de este momento quién está trabajando ese tema, es online total, no tiene la vista atrás, pero bueno hablábamos siempre, el tema de congresos, eventos grandes, pues si se va a dar el ferial de la máquina herramienta y se está utilizando un hashtag, sigue ese hashtag y verás en todo el tema, un poco en las redes sociales, lo que se está moviendo sobre ese tema, quiénes empiezan a ser los núcleos referentes, entonces si estamos interesados ahí, no sigamos a cualquiera, seguimos a los núcleos referentes, y también nos sirve para ver qué información es la que se ha movido, etc. Pero bueno, ya entraremos luego. La siguiente fase sería la obtención de datos, sí, están ahí las fuentes, pero ¿cómo le saco los datos si no me lo ponen fácil? Bueno, lo fácil es, tenemos el enlace RSS, clic, lo ficho, al feedly, se acabó, pero hay sitios en los que no se está ofreciendo esa información, ¿vale? Y para eso hay herramientas que el año pasado ya decía que eran una basura, un poco, bueno, el resultado no es maravilloso, ¿vale? Sobre todo esta del Page to RSS te mete un montón de basura que luego se puede filtrar, pero lo que hace al final es una página estática a ver qué pequeños cambios se han realizado y con cada cambio te reporta que ha habido un cambio, ¿no? Si el cambio ha sido una noticia nueva, perfecto, pero si ha sido un cambio de comas, pues me estás aturullando, ¿vale? Y Dapper sí que es una herramienta que tenía bastante más sentido y lo que hacía era páginas un poco estructuradas, pues al final le definías tú cada columna qué campo era y eso te lo convertía en un RSS que al final lo podías consumir. Pero el problema es que, como decía antes, se ha volatilizado, ha dejado de funcionar y nadie sabe por qué, ¿vale? Pero bueno, habrá que tratar esas fuentes y habrá que sacar los datos de esas fuentes si no lo tenemos sencillo. Obviamente, si no es sencillo, la fuente no es muy relevante y vamos a gastar más tiempo y dinero en intentar sacar los datos que en buscar otra fuente ni os lo penséis, ¿vale? La parte del filtrado, yo creo que es una parte de las importantes. Es muy fácil encontrar fuentes relevantes, pero es muy difícil encontrar fuentes relevantes donde toda la información que publica nos sea realmente útil, ¿vale? En un boletín oficial, pues para educación útil, pues será un 5, un 6, un 10%, no sé, igual me he pasado. Entonces, si no filtramos bien esa recogida de información, nos vamos a encontrar delante de una página donde tengamos todos los boletines y realmente mención a educación se haya hecho, pues eso, en un 10%, ¿no? Vamos a intentar recibir solo el 10% que nos interesa. Luego de ese 10%, obviamente, no nos va a interesar absolutamente todo. También habrá un porcentaje muy pequeño que sea lo que nos interese. Pero bueno, por lo menos vamos acotando, ¿no? Y para eso hay una herramienta que es el Yahoo Pipes, que siempre digo que el entorno no es bonito de trabajo, no es una herramienta bonita, pero se convierte en una herramienta bastante divertida. Divertida, si te gustan un poco esquemas y al final parece una especie de, no es una función, pero sí, es una especie de programación donde entran los datos en crudo y luego les pasamos por un proceso para que nos salgan un poco refinados, ¿vale? Vale, hemos encontrado la fuente, le hemos sacado la información, perdón, la hemos tratado de forma correcta en el sentido de que, bueno, es una fuente relevante, le hemos sacado los datos, de esos datos que hemos conseguido sacarle, le filtramos para solo recibir los que nos interesan, ¿vale? ¿A dónde nos va a llegar eso? Ahí se tiene que tomar otra decisión. Necesitamos conformar ese panel de demanda, ese panel de control, donde nos llegue, pues todo lo que hemos dicho que queremos que nos llegue, ¿vale? Ahí optamos por Fidly, pero se ha hablado siempre también de InnoReader, igual que InnoReader y Fidly, pues hay otro tipo de herramientas que nos sirven para lo mismo. Los propios incluso navegadores también te permiten sindicarte a fuentes. Si mal no recuerdo, Zimbra también te permitía o te permite sindicarte a fuentes. Bueno, luego ya cada uno decide qué entorno le gusta más, le parece más agradable y mejor, y qué opciones da luego cada entorno, ¿no? Una herramienta como Fidly, en la que nos llega absolutamente todo, lo podemos categorizar, etcétera, bueno, pues luego te da opciones de manejar esa entrada, ¿no? Pues poder enviarla por mail, poder tuitearla, poder guardarla para leerla más adelante, bueno, pues te permite ciertas opciones que la convierte en una herramienta interesante. Y en esta parte aparece un poco la otra pata, que es la pata de las redes sociales. Para gestionar, digamos, todo lo relativo a redes sociales, pues también tenemos un montón de herramientas. Quizá Hootsuite sea la que más os suene, pero bueno, yo por ejemplo no utilizo Hootsuite, utilizo TweetDeck, bueno, cada uno luego elige la herramienta conforme a sus gustos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Al final lo que nos va a permitir es eso, o bien vigilar listas de personas relevantes en Twitter, o bien hacer búsquedas, al final son filtrados de contenidos con ciertas palabras clave, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa una vez que nos ha llegado la información? ¿Vale? Tengo yo mi panel de control, entro y mil no. Tienes cien entradas. Vale, cien entradas. Podemos optar por lo habituales, leer el titular, generalmente nos viene un primer párrafo, una pequeña descripción, no me es interesante, fuera, 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 me interesa, entro a ver si realmente me interesa. ¿Vale? Leo todo el contenido, me es interesante. ¿Qué hago ahora con ese contenido? ¿Vale? Ahí ya pues entran otro tipo de herramientas. Podemos utilizar las que queramos. Nosotros aquí planteamos Digo. Digo, sobre todo, porque nos permitía trabajar en grupo, podíamos hacer una especie de repositorio de enlaces interesantes en ámbitos que estábamos vigilando compartidamente, nos permitía añadirle en una cajita, pues bueno, ¿por qué lo he guardado? ¿Por qué me parece interesante o relevante esta información? Más allá de guardarla, sí. ¿Pero por qué? Pues esta contiene información relativa a este proceso y nos puede servir para esto, para esto, para esto. En entornos en los que estamos vigilando diferente gente, pues para mí es importante saber que lo que me ha metido Juancar o Eli, en este caso que son colaboradores míos en técnica, pues por qué lo han metido y sus razones. Igual que a ellos les pueden interesar las mías. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es una herramienta bonita para eso. El problema últimamente, que le han cambiado, digamos, la política de precios y lo que antes era gratis, ahora no es gratis total y sí tienes la versión gratuita, pero no nos permite trabajar con los grupos como antes. Ahora solo puedes gestionar un grupo, en cada grupo tres personas, bueno, es un poco más coñazo, pero sí tiene alguna funcionalidad, que luego hablaremos, que bueno, nos puede permitir también trabajar de una manera más o menos coordinada, ¿vale? Para trabajo sobre todo en los que estamos vigilando diferentes personas. Igual que digo, digo, puedo decir delicious. Delicious os sonará quizás más que digo, pero al final lo que estamos hablando es de marcadores sociales. Lo que estamos haciendo es guardar en algún sitio un enlace que me ha parecido interesante, con la opción de meterle comentarios, etcétera, etcétera, y compartirlo. A eso le llamamos la curación y análisis. Luego ahí toca la parte de profundizar en ese análisis y más allá de que yo fiche y deje la fuente en un sitio accesible para leerlo más tarde o para tomar ciertas decisiones en base a ese contenido, luego tendré que desarrollar una idea, desarrollar un texto, desarrollar lo que fuera para tomar la decisión para la que estoy buscando la información. ¿Vale? Entonces, de toda esa información que nos llega, digo, porque nos parece relevante, luego habrá cierta parte que la desechemos, que no nos valga para absolutamente nada, digamos, bueno, él se ha patinado, cree que es interesante por esto, por esto, pero realmente no aporta nada nuevo. Si no aporta nada nuevo, pum, se borra. por eso hacíamos un contenedor rojo, habrá información que desaparezca, habrá información que digamos, meh, parece interesante, parece interesante, pero ahora mismo todavía no nos aporta lo suficiente, pero vamos a mantener esta entrada, se convierte en naranja, ay, no la voy a utilizar hoy. Cuando llegue más información al respecto, a ver, cómo la puedo utilizar. Una especie de repositorio de enlaces interesantes que he ido llegando durante el proceso, ¿no? Y luego la verde, una caja de verdes, que es, bueno, pues la información relevante que actualmente me sirve para algo que la utilizo y se acabó, ¿vale? Información que es utilizada. ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que esta parte de repositorio muchas veces nos sirve pues para el paso previo, ¿no? ¿Para qué voy a ir a buscar directamente a un montón de fuentes, a un entorno en el que las fuentes son infinitas sobre un tema si una vez que...